¿Qué importancia podía tener, tanto para el oidor Joaquín de Mosquera como para el alcalde Antonio Nariño, quién debía ceder el paso a quién o quién tenía el derecho para ir adelante al salir de una simple visita carcelaria? Pero, a pesar de que esto hoy nos pueda parecer de lo más absurdo, este asunto revestía la máxima importancia. Y les voy a contar por qué. Por un lado, para Mosquera, el hecho de que el alcalde le reconociera al oidor el derecho de prioridad en el paso, significaba que el cabildo de la ciudad reafirmaba su sometimiento y el de todos los criollos a la autoridad suprema de la real audiencia. Por el otro lado, el hecho aparentemente simple de que Nariño le negáramos que era el derecho de precedencia, significaba que el alcalde estaba dando por sentado de que el cabildo era una institución independiente y autónoma. Y hay que tener en cuenta que el cabildo era una entidad criolla y con esos detalles se estaba parando firme frente a la real audiencia, que era una entidad enteramente española. Aquello era un verdadero choque de poder. ¿Cómo puede ignorar que los derechos del hombre son principios que hoy son aceptados en el mundo civilizado? Cuando Mosquera dijo con gran arrogancia a Nariño que se apartara para darle el paso al oidor, que valga la pena decir que era él mismo, de manera que el alcalde fuera detrás de él, como si fuera su escolta personal. Nariño le respondió con gran habilidad, man que sin insolencia, pero eso sí, con una gran firmeza, no puedo hacer lo que Buesa Merced me pide, porque Ucía se ha despojado de las vestiduras de su cargo y yo tengo la vara de la autoridad en mi mano. Entonces el oidor Mosquera se puso rojo de la ira y desde ese mediodía del primero de julio de 1789 decidió castigar la osadía de aquel criollo insolente. Es un criollo ingreído a quien no agrada respetar la autoridad. ¿Es esa una acusación, señor oidor? Pero se frenó y lo hizo, porque al ver esa actitud tan intrépida de Nariño, él pensó que estaría dispuesto a responder a cualquier agresión y no le faltaba razón. Si bien aquel altercado aquel día no pasó de allí, en apariencia únicamente porque las consecuencias llegaron después muy lejos, demasiado lejos. Antonio Nariño, como oidor de la real agudiencia y en nombre del señor virrey José de Esbeleta, le informo que está usted arrestado. Mosquera fue y se quejó ante el virrey Francisco Gil de Tabuada y Lemus, un fugaz virrey trasladado al Perú, donde es recordado por ser uno de los más notables, por el férreo apoyo que dio a la educación pública. Se quejó por los insultos recibidos por el alcalde Nariño. ¿Es esa una acusación, señor oidor? Yo diría más bien que es una observación personal respecto a su comportamiento, excelencia. Los asuntos del gobierno no son incompatibles con un rato de expansión placentera. Pero el virrey no le paró ni media bola. Y en cambio, unos días más tarde, nombró al propio Nariño como tesorero de diezmos interino por haber muerto el titular. ¿Pero y eso qué era? Pues nada menos que era como el banco de la iglesia en Santa Fe. No pudimos hacer nada, señores. Las medidas del virrey han causado desconcierto en la iglesia. Pues bien, a Loidor Mosquera le tocó tragarse el sapo del propio virrey, pero se juró a sí mismo que haría que Nariño pagara esa y bien cara. Y comenzó de inmediato el hombre a preparar su venganza. Primero fue y se reunió en secreto con los venerables miembros del cabildo eclesiástico y con el administrador del tesoro de diezmo. Y los incitó a impugnar el nombramiento de Nariño con el argumento de que era el cabildo eclesiástico y no el virrey quien debía elegir y nombrar al tesorero. Aunque no es un asunto en el que pueda intervenir directamente la real audiencia, porque compete única y exclusivamente al cabildo eclesiástico. Y lo cierto era que el virrey no tenía la facultad para interferir con los bienes de la iglesia. Por lo que aquellos canónigos apelaron el nombramiento de Nariño, mientras el ladino de Mosquera se frotaba las manos satisfecho. Pero el virrey, que sí sabía lo que era mandar, sostuvo el nombramiento de Nariño. Asesorado por el propio Oidor del Cabildo, elevó una apelación a la corte, nada menos que a la corte allá en España, para que su majestad resolviera personalmente el asunto como él lo estimase conveniente. Por el momento, nos limitaremos a seguir los pasos del señor Nariño. Si actúa bien, obtendrá nuestras bendiciones. Pero en el momento en que cometa cualquier error, le caeremos y le exigiremos cuentas. Mientras tanto, el virrey Lemus estaba tranquilo, porque él sabía, por experiencia propia, que esa decisión quedaría en manos de los ministros liberales del gobierno ilustrado de Carlos III y que estos fallarían a favor de Nariño, sin ninguna duda. El virrey Lemus entregó en noviembre de 1789 el mando al virrey Espeleta y le recomendó muy especialmente que sostuviera a Nariño en el cargo de tesorero mientras llegaba el fallo de su majestad de España. Nosotros hablamos largamente con el señor Espeleta. Defendimos los fueros de la iglesia, pero por lo visto, nuestras opiniones no fueron tenidas sin cuenta para nada. El nuevo virrey acogió la recomendación de su antecesor, pero en diciembre ocurrió algo totalmente imprevisto. Y fue que murió Carlos III, pues bien, con su muerte acabó también el reformismo ilustrado en España. Pero como ocurre con frecuencia, aquel gran monarca fue sucedido por su hijo, que era un completo idiota llamado Carlos IV. Imaginen nada más que delegó el gobierno en manos de su valido y primer ministro, don José Godoy, que además de ser el amante de su esposa, la reina María Luisa, era un retrógrado, enemigo a ultranza de todo lo que le oliera al liberalismo. Esto que muchos creen inofensivo fue el germen ni más ni menos que de la execrable revolución princesa. De todo lo que pareciera reforma, era la caverna y como era de esperarse, año y medio más tarde favoreció a los canónigos, o mejor dicho, al oidor mosquera en supertención. ¿Y qué dice respecto de los fueros eclesiásticos? Que el nombramiento de tesorero de diezmos puede y debe ser hecho únicamente por nosotros y no por el nivel. Entonces debemos notificar inmediatamente a Nariño. Tan pronto llegó la noticia, Nariño rindió cuentas detalladas de su impecable manejo de la tesorería de diezmos durante el año y medio que estuvo al frente y puso su cargo a disposición del cabildo eclesiástico. ¿Y cuántos tienes tú, Magdalena? 10.600 patacones. Bien, entonces son 83.600 patacones. En el colmo de la audacia, Antonio Nariño se postuló para ser elegido tesorero de diezmos, pero en propiedad. Mientras tanto, el oidor mosquera abría los ojos porque no podía creerlo y rojo de la ira decía, ese criollo es un cívico y las va a pagar. Volveré a presentar mi nombre como candidato a la tesorería de diezmos. ¿Qué dices? Definitivamente ellos tienen que nombrar a un tesorero en propiedad, ¿no? Pues bien, ¿por qué no puedo presentar mi nombre? Lo peor fue cuando el cabildo eclesiástico anunció jubiloso el nombramiento de don Antonio Nariño como tesorero de diezmos en propiedad. Fue en medio de ese duro enfrentamiento entre el cabildo secular, o sea, el no eclesiástico, y la Real Audiencia de Santa Fe cuando se fundó en 1793 la tertulia El Arcano de la Filantropía. Con frecuencia nos reunimos de un modo informal en esta biblioteca. ¿Por qué no organizar entonces una tertulia permanente? Tenemos una ineludible necesidad de la libre expresión de la palabra. Que se reunía en la casa del tesorero de diezmos, Antonio Nariño, y en ella se fraguó la impresión, publicación y distribución clandestinas del documento sobre los derechos del hombre y del ciudadano. ¿Y qué nombre le pondremos a esta reunión? Porque ya existen la tertulia entropélica y la del buen gusto. Nuestra tertulia se llamará El Arcano de la Filantropía. Pero tal y como dicen, en esta vida no hay nada completo. Fue en ese espacio del que se sirvió también el oidor Joaquín Mosquera para cumplir al fin su juramento de vengarse en contra de Antonio Nariño. Presión de papeles sediciosos, conspiración contra el gobierno. Procedan que no quede rincón alguno sin requisar. Bueno amigos, como ya les he dicho, nuestro objetivo es contar toda la historia de Colombia en estos videos, que los hacemos con todo nuestro amor para todos ustedes. Si te gustó este video, dale like y suscríbete al canal. Te dejo dos videos, uno sobre la conspiración de los oidores y otro sobre la piratería en el cariño. Hasta pronto.